Bueno, muchos amigos, vamos a iniciar labores como debe de ser esta noche. Sonorámico los Tadis de Bosque de Mancilla de Pablo, Betty, Pepa, Chico y Raquel. Le mando acordeamente un saludo. Voy a darle la bienvenida poco a poco a este respetable público que ha venido. Un saludo nada menos hoy con gusto y cariño. Le damos la bienvenida nada menos esta noche para la banda de los de Chonaca, a los candelosos de Trave, Vigo, Pozo y Rauna. Un saludo para el bambino, el sonido de Isturbo y la banda HBR. Para los caifanes de Jero y el chiquillo para Feri y el caramero para Mari. Y todos los caifanes, Raúl López de corazón reciba acordeamente un saludo esta noche. Voy a darle la bienvenida nada menos para los malditos primos de la 12 de Campa del Chispita. Le mando acordeamente un saludo. La bienvenida es a donámico para el Caixa y la familia Andrade, Freddy, el club Rumba Nueva, la linda Claudia. Y nada menos ya te faltó ahí ponerle a tu perro, güey. Qué bárbaro, hay que querer que me pasen toda la pincha noche mandándole saludos a toda tu dinastía. Atena y Giselle y todos los de Momospa, hoy con el sonido con sentido sonorámico. Para los chamarros de la 20, el gran aniversario sonido famoso en Cholo. Le mando acordeamente un saludo a todos ellos. Y voy a empezar con algo lindo y hermoso. Para empezar a bailar con toda la gente. Ojos tuistes, tu mono. Para Dulce y Nicés, le mando acordeamente un saludo. Le voy a dar la bienvenida para Chita, Germán, Mario, Quique, Ratón, Chau, Giselle, para Mari, Ingrid, Leigo y todos los chicos look y sonorámicos de corazón. Bienvenidos. Vamos a empezar a bailar de todo un poco, con sentimiento, estilo, sabor y alegría. Tal y como lo barcas en el sonorámico. Y con esta melodía le mando un saludo a toda la gente que le gusta la música de Colombia, Colombia. Y le mando un saludo al maldito camarón y al guasán. Y vámonos a bailar y empezamos la rumba. Chula el acordeón Raúl López, chula el acordeón Raúl López, chula el acordeón. Chula el acordeón Raúl López, venga la cumbia. Tu vida es la música. ¡Díselo! Empieza el sabor, la alegría esta noche. Chula el acordeón, ¡dáyla! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a bailar! ¡Chapaco de la veinte! ¡Chuguito! ¡Eh! ¡Díselo! ¡Felicitamos el saldijerito! ¡Por siempre la banda de la milagresa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sígueles! ¡Súbelo el acordeón! ¡Súbelo el acordeón! ¡Para Cofre, cruza, chula, chula, solos! ¡La banda de la artista Rusia! ¡La banda de la serracción! ¡Ay! 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 ¡Aquí para los señores de amor! ¡Oscar, rubia, chupes! La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin nada. ¡Para el bicho, donel! ¡Es la banda! ¡Para el dulce, vibre y los ojos sin raudrofe! ¡Venga! ¡Chula el acordeón! ¡Chula el acordeón! ¡La mejor al alcalde de los amaros, amigo! ¡Tarando el lago de los amigos, el arcángel! ¡Vale, bro! ¡Rambos, gargos, chamarros, melenas, amos, chuchos! Oye, piñe A papá los chalajos de la veinte Otro cachito para el amigo Charo, dice Otro cachito para el amigo Charo, dice, dice, dice Para todo el impulsio De locos de Rusia La mando a todos en este Chula la cordión Chula la cordión Saludos para los chicos de la Rusia Para ser mal chita Para Mario Toro, Michela, Barbar Venga bonita Colombia Venga bonita Colombia Venga bonita Venga bonita Para que lo goce mi gente así, Colombia como te quiero Para que lo goce mi gente así, Colombia como te quiero La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Y dice Fombo tuante de San Pablo Del norte de Tlaxcala El cochello de los chícaros A con que el maluco de fe ¡Aiga! 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 ¡Qué bonita, qué bonita! ¡A la parapayesa! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡A la parapayesa! ¡A la parapayesa! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡A la parapayesa! Se va, se va, se va Se va, se va La música de los barrios en México te saluda con mucho cariño esta noche Bienvenidos La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Damos y caballeros Es el enorme